Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Don Fink T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochatti. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia a tú también, déjala imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanko. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAND, se parte del futuro eléctrico y súbe en un sentido de tus inversiones. Hace ya tantos años, cuando se iniciaron los gobiernos de la concertación, comenzaron a pagarse sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas. Triangulaciones, contratos ficticios, Universidad de Chile de por medio, una serie de artimañas para aumentar los sueldos de los funcionarios públicos. En ese tiempo, estaba el boom de las concesiones de obras públicas y pasó de todo. El Ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, un día dijo, si la Ministra a la que estaba investigando, Gloria Ana Chevesich, sigue en curso la investigación, esto va a complicar enormemente a las actuales autoridades. En el momento en que se empieza a procesar a quienes recibieron los recursos, estamos hablando de 500 personas. En ese tiempo, gobernaba Ricardo Lagos Escobar y él había sido Ministro de Obras Públicas. Era la época en que ese gobierno, el de Ricardo Lagos, pudo derrumbarse, caerse, descabezarse. Naturalmente que nada de eso ocurrió, porque operaron que los cortafuegos, las razones de Estado, todo esto con la complicidad del Poder Judicial de la época, hubo pocos condenados y obvio, no se llegó ni a todos ni a los máximos responsables. El 17 de agosto de 2002, Carlos Cruz, el Ministro, ya había sido devorado por la investigación del caso Bob Gatte, una intriga de falsos concursos públicos y contratos simulados para pagar sobresueldos. Carlos Cruz, ya como ex-Ministro, dio un día una entrevista al diario El Mercurio y ese día reconoció que cuando había sido Ministro, recibía a través de fondos reservados sobresueldos. Platas negras, sin ningún control, como todo pago oscuro, y cómo se recibían en un sobre y en billetes. Mes a mes, ministros y subsecretarios recibían un fajo de billetes. En ese tiempo dirigía el Servicio de Impuestos Internos Juan Toro Rivera, designado por el Presidente Ricardo Lagos. El Ministro del Interior de la época, hoy es senador, hace ya tanto tiempo, el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, mandó un oficio al Director del Servicio de Impuestos Internos, este Juan Toro, pidiéndole que emitiera un pronunciamiento si estos platas que recibían en sobres eran tributables o no, ya que, según él, eran gastos de representación. Dinero que no son para mejorar las remuneraciones de ministros y subsecretarios, dijo, sino para permitirles cumplir con las funciones propias del cargo. Naturalmente, que esa era una falsedad de Insulza, porque era una forma de aumentar los sueldos. Insulza mintió impúdicamente. Se recorrió, entonces, en forma eufemística a eso de los gastos de representación. La lindura es que la consulta la hacía el gobierno a un funcionario de su exclusiva confianza, que lo podía echar en cualquier momento. O sea, no contentos con recibir platas extras, platas negras, en forma oculta, lo que querían más encima era no pagar impuestos por ellas cuando los descubrieron. Trece días después de esta solicitud de José Miguel Insulza, Juan Toro, el Director del Servicio de Impuestos Internos, respondió, solicito que estos gastos de representación no pagan impuestos. La norma general, usted lo sabe, es que toda renta genera tributos, toda renta tributa, pero todo ese principio se fue al diablo porque había políticos de por medio. El mismo Insulza, peticionario, al mismo tiempo era beneficiario de la petición, además de Michel Bachelet, además de Nicolás Isaguirre y otros conocidos que no pagaron impuestos. Como un paréntesis, a propósito de este Director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro, firmó en 2005 una resolución que eximía al Partido Socialista de pagar impuestos por sus inversiones y acciones. Inversiones en acciones, en bonos, en bonos créditos, en depósitos a plazo, en letras hipotecarias, porque el Partido Socialista era un partido político, dijo, no es una empresa, pese a que tiene hasta el día de hoy grandes inversiones y por lo tanto no paga impuestos. Los políticos, ellos se consideran una raza aparte, con privilegios distintos al de todos los chilenos. En ese tiempo se hablaba de que las instituciones había que dejarlas que funcionaran y las dejaron funcionar a fula, a todo dar, pero a su amaño y a su antojo. Esto ocurrió hace muchos años, pero la corrupción ya existía, la clase política ya se protegía y el servicio de Impuestos Internos de esta manera ya había sido corrompido. Pasaron los años, una decena o un poco más, porque lo otro ocurrió hace unos 20, Jorge Valdivia era un hombre que lo estaba intentando todo. Jorge Valdivia, recuerda este nombre. Jorge Valdivia recurrió a brujos, a médium, a la medicina clásica, a la medicina natural, a tratamientos con veneno de rana amazónica. No le resultó nada. Llegó el momento en que el cáncer en su colon, grado 4, con metástasis, lo mataría muy pronto. Le quedaba poco tiempo. Jorge Valdivia era un hombre que había hecho muchas cosas. Cosas buenas y cosas malas. Según cuentan los periodistas Rodrigo Fluxá, Carla Ruiz y en ese momento la estudiante Carla Mandiola, admiraba a su abuela, la que había manejado un centro recreacional de adultos. Abuela que ganó la Poyagol en algún momento y le cedió parte de un millonario premio. Jorge Valdivia fue mecánico, atendió, entre otros, a agentes de la CNI, la policía secreta de Pinochet, a quien también admiraba. Luego se transformó en martillero, el que hace remates, y se dedicó a la subasta, al remate de autos de las aseguradoras. Exhibía un título de ingeniero comercial de la USACH, obviamente falso. Le gustaba la plata. Le gustaba ampliar las redes porque así ganaba plata. A persona que pasaba por delante, cuentan, le hacía un regalo. A policías, a funcionarios de tribunales, a detectives, a carabineros, a la secretaria siempre les reentregaba un chocolate. A un gerente una vez le regaló una costosa silla ortopédica para su padre enfermo. A veces saludaba a gente importante que no conocía, pero para que los que lo miraban a los demás pensaran que estaba bien conectado. Uno de los principales proveedores de autos para rematar era la aseguradora Consorcio. Un día, antes de ser martillero, pero invocando esa condición, fíjense lo que hizo. Convenció a la Cuarta Fiscalía Militar de Santiago de rematar autos, lavadoras, televisores, microcomponentes que habían incautado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Le dijo, yo se los remato, están todos aquí en el patio. Le robó a la justicia militar. De esas especies nunca más se supo. Jorge Valdivia era un galán de vida nocturna, propietario del bar Black Cat, ubicado en Portugal, con Rancagua. Un día caminaba por la calle, hicieron un control policial y le encontraron una granada. Estuvo cuatro meses preso, solo cuatro. En este asunto de ejercer de martillero, este Jorge Valdivia conoció a Hugo Bravo, el ejecutivo de Penta, de propiedad de los financiistas de la UDI, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Y se peleó con ellos. ¿Por qué? Porque al profesor de inglés, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, les vendió un auto en mal estado. Se paseaba por las ostentosas oficinas de Penta, saludando a diestra, siniestra, como un gran señor. Pero cuando aparecía uno de los dueños, uno de los Carlos se escondía. Hugo Bravo, convertido en gerente general de Penta, tenía una oficina en el piso 15 del edificio corporativo. Al lado de los dueños, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, Valdivia se iba al piso 9, donde estaban sus compinches. Entonces, cuando le avisaban que los dueños se habían ido, subía al piso 15, donde estaba Hugo Bravo. ¿Y qué le hacía Hugo Bravo? Le hacía algunos trabajos pequeños. Sacar pasaje a algún gerente, conseguir iluminación para la fiesta de su hija. O algo más trascendente, como dicen, conseguir información sobre otros gerentes que podían eclipsar a Bravo. Y dicen también que ayudaba a Bravo a grabar conversaciones privadas. Este Jorge Valdivia se hizo famoso en el Persa Bio Bio. Salía la gente de los puestos a saludarlo. Él les decía que sería diputado. Le hacían descuentos. Se ufanaba de su poder. Eso de acodearse con millonarios, con gerentes, pero también en la noche a conversar con personas, se dedicaba a conversar con personas de los bajos fondos que andaban armadas. A su casa llegaba un montón de gente a pedir favores. Y iba mucha gente importante. El jefe de una brigada de la zona oriente de la policía de investigaciones era un visitante habitual en su casa. Y por otro lado, no pagaba energía eléctrica porque en su casa estaba colgado del sistema público. Este es el personaje, Jorge Valdivia. Y Jorge Valdivia mejoró su posición frente al gerente general de Penta, Hugo Bravo, cuando le presentó al funcionario de Impuestos Internos, Iván Álvarez Valdivia. Él tenía los buenos contactos porque tenía llegada en el servicio de Impuestos Internos. Tenía llegada a través de los sindicatos. El periodista Rodrigo Fluxá cuenta que en una paralización de los trabajadores del servicio de Impuestos Internos, Valdivia les llevó empanadas a todos. Y así, con esos contactos, comenzó a horadar el servicio de Impuestos Internos, a conseguir rectificaciones millonarias en las declaraciones de impuestos, a obtener devoluciones de impuestos que no correspondían. Y así, Valdivia comenzó a vivir en la gloria. Pero en un momento todo terminó o comenzó a venirse abajo cuando hubo una denuncia contra este funcionario que lo tenía coimeado, Iván Álvarez. El desfalco al Estado era enorme. Y Álvarez, cuando lo pillaron, colaboró, nombró a tres contadores, después eran cinco contadores y a otra funcionaria, Mitzi Carrasco. Los contadores a su vez nombraron a Valdivia. Pero Valdivia decía que estaba tranquilo porque había tanta gente importante metida que él sabía que era imposible que lo tomaran preso. Y uno de los beneficiados con el fraude a través de Valdivia era el gerente general de Penta, Hugo Bravo. Ocurre que Valdivia, liquidado por el cáncer, Bravo le pagaba dos millones de pesos mensuales, pero Valdivia empezó a acumular poco a poco un resentimiento. Él había hecho el trabajo sucio. Había hecho ganar a los dueños de Penta, al mismo Bravo, mucha plata. Y pensaba que nunca le habían pagado lo que se merecía. Ellos se atendían en las mejores clínicas y él tenía que andar pidiendo limosna, dijo un día. Una vez, un hijo fue a donde Hugo Bravo. Y Bravo le dijo al gerente general, tu papá ya no me sirve porque anda arrastrando las patas. Un día de abril del año 2014, el diario La Segunda lo identificó como el que reclutaba clientes para el funcionario corrupto del Servicio de Impuestos Internos, para Álvarez. Valdivia enfermo de muerte, amargado, dijo, quiero hacer algo grande antes de irme. Algo por lo que me recuerden. Quiero dejar una grande. Los detectives lo encontraron poco antes de morir. Y ahí contó todo. Entregó un CD con información. Y contó lo de Hugo Bravo, el gerente general. Pero ocurre que Hugo Bravo era tratado en Penta como el negrito de Harvard. Con los dueños de Penta había sido compañero de universidad. Pero estos siempre se encargaron de que las diferencias entre ellos y Bravo, su compañero de curso, fueran claras y evidentes. Porque Bravo se había hecho a sí mismo. Y él notaba la discriminación por su origen. Y lo dejaron caer. No lo apoyaron los Penta cuando empezó esta denuncia de los fraudes en impuestos internos. Y no solo eso, lo despidieron y no le querían pagar sus indemnizaciones laborales. Hugo Bravo también estaba enfermo. Y ante tal maltrato, ¿sabe lo que hizo? Lo mismo que Valdivia. Empezó a hablar. Empezó a contar. Y él fue el que denunció las facturas falsas que servían para financiar la política de los partidos desde Penta a los candidatos de la derecha. Muchas facturas falsas que los señores de la División de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos nunca descubrieron. Ni siquiera una. Tres años antes de que Hugo Bravo hablara, ya había una denuncia contra Penta por evasión de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. Y en tres años esa investigación no había avanzado ni siquiera un milímetro. En ese tiempo, era el tiempo del gobierno de Michel Bachelet, la izquierda levantó su vuelo hacia las nubes. Estaban felices. Empresarios corruptos de derecha financiaban a los políticos de derecha. Los dueños de Penta financiaban a la derecha. Hubo querellas, declaraciones, invocaciones a la moral y a la ética, rasgadura de vestiduras y expresiones de que, de esta manera, no se respeta la democracia. Pero en esta investigación del caso Penta, un día citaron a declarar a María Carolina de la Cerda, cuñada del subsecretario de minería de la época, Pablo Wagner. Y esta María Carolina de la Cerda, dijo, sí, facturas para allá, para acá, para Penta, pero dije, pero quiero contarlo todo, quiero... Yo también emití una factura a Soquimich. Y también había un testimonio en el Servicio de Impuestos Internos de Tatiana Aránguiz, en el mismo sentido, que había hecho lo mismo. Y aquí se abrió una caja de Pandora. Porque ahí se descubrió que se financiaba también a los partidos de la concertación. Hubo más de 180 imputados, más de 200 empresas involucradas. Y entonces, los políticos, como en el caso anterior que les contaba, el de los sobresueldos, comenzaron a actuar. El 9 de enero del año 2015, citaron al director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, al Ministerio de Hacienda, piso 11. Jorrat llegó junto al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas. ¿Y quién estaba ahí? Samuel Donoso, el abogado. Quien fue presentado como asesor del Ministro del Interior. Y además enviado por esto, o sea, enviado por el gobierno. Donoso en ese tiempo militaba en el PPD, donde había tenido un cargo directivo. Y en la reunión, Donoso criticó el actuar del Servicio de Impuestos Internos. Y le dijo a Jorrat y a Vargas que debían desistirse de las acciones penales, ya que a su juicio la práctica de las boletas falsas no era delito. Y bastaba la vía administrativa. O sea, cobrar una multa por ventanilla para resolver estos problemas. Pocos días después, poquititos, horas después, este Samuel Donoso aparecía como abogado de Patricio Contese, el gerente general de Soquimich, mano derecha de Julio Ponce Leroux. La intervención en ese tiempo de La Moneda fue evidente, fue total. Y Michel Bachelet llegó a tanto en su intervención que nombró a un nuevo director de Impuestos Internos y a un nuevo subdirector jurídico. Y desde ese momento, las querellas no fueron contra todos los que resultaron responsables, sino sólo contra algunos, con nombre y apellido. Y no sólo eso, en algunas querellas se indicó, es contra estos y nadie más. Por si acaso a alguien se le ocurriera, en el curso de la investigación, investigar a otros, si es que estaba involucrado. No se les podía tocar. En ese tiempo, el principal lobista de la izquierda, miembro del directorio de la Fundación Allende, era Enrique Correa, que al mismo tiempo era asesor de Julio Ponce Leroux, hizo sospecha que junto al dueño de Soquimich, decidían a quién se financiaba en la política. Imaginen el poder. Y entre los que recibieron dinero en su cuenta por facturas falsas, estaba la principal lobista de la derecha, Cristina Vitar. Hubo cientos de personas involucradas, cientos de empresas y decenas y decenas de partidos y políticos financiados por empresas en forma oculta. Entre ellos, estaba el PPD, ¿cuándo lo gobernaba quién? Carolina Toa. ¿Sabe? Nunca. Sabremos la verdad por la operación de encubrimiento bajo el gobierno de Bachelet, operación de encubrimiento que continuó bajo el gobierno de Sebastián Piñera. El Servicio de Impuestos Internos, reitero, nunca descubrió nada, sino que se prestó para encubrir y para ocultar lo ocurrido. El subdirector jurídico de la época, Cristian Vargas, que sólo quería presentar querellas contra todos en virtud del principio de igualdad ante la ley, sólo por eso pagó con su cargo, se tuvo que ir. Y muchos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que sabían, en forma cobarde, callaron. Y ahora, ahora, los políticos, que ellos fueron corruptores del Servicio de Impuestos Internos, ahora se espantan por la nueva corrupción en ese servicio. Pero si fueron ellos, para salvarse, los que ayudaron en la corrupción. Por eso, la gente común, la gente de la calle, posiblemente usted, no cree que ahora, en el caso del abogado Luis Hermosilla, de los audios, se llegue a la verdad. Como en el caso de los sobresueldos, o como en el caso del financiamiento de los políticos. Porque estamos hablando de abogados políticos. Luis Hermosilla es abogado de Sebastián Piñera. Samuel Donoso también es abogado de Piñera. Y el que defiende a Hermosilla, el abogado de Piñera, es su hermano, Juan Pablo, que es abogado de Michelle Bachelet. ¿Se sabrá ahora toda la verdad? Lo que sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Es que según dijeron el abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonardo Villalobos y el empresario Daniel Sauer, ya habían coimeado, dijeron, ya coimeamos a alguno o algunos funcionarios de Impuestos Internos de la Comisión para el Mercado Financiero. Y además, como los coimeamos, nos hicieron lo que les pedimos, les debemos plata. Y además, estaban planificando nuevos sobornos. También sabemos que Leonardo, la Leo, dio a conocer antecedentes como los 44 roles únicos tributarios, empresas, RUT, investigados. Y como esta era una información reservada del Servicio de Impuestos Internos, esto prueba que ella tenía acceso a la información del servicio. También sabemos, por confesión, que Daniel Sauer, Dani, le dicen, pagó a la Leo para que le dejaran en cero una deuda de 3.500 millones de pesos frente al Servicio de Impuestos Internos. A la Leo le pagó 40 millones por su gestión ante el servicio. Y la Leo pagó 100 millones de pesos pasados por Sauer a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Y Sauer dice estar contento porque todo le salió barato. Hay constancia que entre las facturas falsas del Factop de los Sauer hay algunas del grupo Patio. Y esta es una enorme empresa inmobiliaria en la que participan miembros de la rica familia Jalaf. Ellos se llevan una vida, ellos, los Jalaf, llevan una vida de excesos económicos, de opulencia, como un cuento de fantasías árabe. Pero ahora tienen problemas económicos porque aunque se tenga mucho dinero, este siempre, siempre se puede acabar. Y sabemos también que hay muchos miembros de la colonia judía estafados por el Factop. ¿Y por qué? Porque ellos confiaban en sus hermanos de raza, en la familia Sauer y Toppelberg. Rodrigo Toppelberg era compañero de curso de Daniel Sauer y ahora se acaba de querellar contra él acusándolo de ser un delincuente. Pero si usted hoy día abre la página web del Factoring Factop, todavía figuran como directores Alberto Daniel y Ariel Sauer junto a Rodrigo Toppelberg. También sabemos, también es cierto, que quienes invirtieron en este Factoring lo hicieron con una ambición desmedida. A ver, ¿un buen negocio brinda una utilidad de cuánto? ¿7, 8, 9% cuando le va bien al año? Más aún en estos tiempos. Si usted, por ejemplo, deposita en Estados Unidos, donde las tasas de interés están altas, el interés es de un 6% anual. Los señores Sauer, a través del Factoring, daban un interés a sus inversionistas de 1% mensual, o sea, 12% al año. Como se dice en el campo, la ambición rompe el gangocho. El marido de Leonardo Villalobos, la Leo, es Luis Angulo, un profesor de Historia y Geografía, pero relacionado con la política. Luis Angulo, esto es muy extraño, es acreedor del Factoring en 600 millones de pesos. Y la Leo, es acreedora del Factoring en 400 millones de pesos, entre marido y mujer, mil millones de pesos. ¿Será esto verdad, o son simplemente otras facturas falsas? Munir Asbun, es uno de los involucrados en las facturas falsas. Munir Asbun, ¿quién es? Es pareja de Natalia Compañón. Natalia y la Leo, o sea, Leonardo Villalobos, además son amigas. Mientras Asbun era dueño de la Universidad Bolivariana, él recomendaba a la Leo como asesora tributaria. Y la Leo, la asesora estudiante, se recibió como abogado, ¿dónde? En la Universidad Bolivariana, de propiedad de Asbun, al que asesoraba. El empresario de Rancagua, Gonzalo Villal Concha, demandó a Natalia Compañón por estafa. El abogado de Gonzalo Villal, era Luis Hermosilla. La pareja de la Nata, de Natalia Compañón, Munir Asbun, compró la Universidad de Gonzalo Villal, la Universidad de Concagua. Y dicen que era tanto el lío de esa universidad, y el desprestigio que habría sufrido Villal Concha de cerrar la universidad, que Asbun le pagó para quedarse con la universidad. Y Villal Concha se desistió de la querella por estafa en contra de Natalia Compañón, pareja de Munir, de Munir Asbun. ¿Me entiende todo el lío? El enredo es que están todos relacionados. Eso es lo que pasa. Y sigo. La esposa de Asbun, en algún momento, lo acusó de falsificación de instrumento público y de espionaje. ¿Quién en ese juicio representó a Asbun? Luis Hermosilla. Pero después le traspasó la causa ¿a quién? A Leonardo, a Leonardo Villalobos. La Leo también representó a Munir Asbun en su causa de divorcio. Hace pocas horas, el abogado Luis Hermosilla dejó después de ocho años el directorio de Graneles del Sur, que lo que es esto, es la matriz de los negocios de Gonzalo Villalconcha. ¿Lo sigo complicando y enredando? Hay un misterio en el interés de la Leo de grabar la conversación en que participaba junto a Hermosilla y Sauer. La sospecha es que estaba contratada por el socio de Sauer, Rodrigo Toppelberg, y que habría actuado al igual que en el espionaje como una especie de doble agente. Otros dicen que podría haber actuado después de la grabación vendiendo la grabación. La idea habría sido que a Toppelberg solo le sirviera para conocer la estrategia de su socio ahora enemigo, pero todo se desbordó cuando se dio a conocer públicamente. El director de la división de grandes contribuyentes, que es la división más importante del servicio de impuestos internos, donde la gente gana mucha plata. Cristian Soto era el director, ganaba 10 millones de pesos mensuales, funcionario público, y él fue citado a declarar como testigo por toda esta denuncia de que hay coimas al interior del servicio. Durante el interrogatorio cambió de testigo, ¿sabe qué? A imputado. Y después de 25 años en el servicio de impuestos internos, después de ser director de la dirección metropolitana oriente, que es la segunda más importante, después de la de grandes contribuyentes, fue despedido. Y hay otros cuatro funcionarios suspendidos. Daniel Sauer, el que estaba en la reunión que fue grabada, ahora está ofendido y presentó una denuncia por grabación ilegal de la conversación y su difusión. Para él, lo legal, eso es lo que pretendía, lo legal era mantener todo callado, todo oculto. Este es un sinvergüenza. Y para este sinvergüenza, el caso Watergate nunca debió haber existido. El marido de la Leo en un juicio de custodia de los hijos Leonardo Villalobos estuvo casada anteriormente y en un juicio de custodia con su antiguo marido custodia de los hijos el antiguo marido la acusó de falsificación y uso malicioso de instrumento privado porque presentó en el tribunal diálogos de WhatsApp añadiendo palabras o incluyendo diálogos inexistentes según su ex marido. Incluso más, cuando estaba casada con su anterior marido la Leo fue denunciada por ese señor por violencia intrafamiliar y el tribunal decretó que la Leo no se acercara a su esposo. Le cuento todo esto para que usted dimensione de qué personajes estamos hablando. Bajo la mirada del Ministerio Público están los ex subdirectores jurídicos Miguel Zamora y Bernardo Lara y ¿quién era Lara? ¿Quién es Lara? Bueno, Lara fue figura fundamental para no investigar el financiamiento ilegal de la política. ¿Ve usted que todo está relacionado? Debería ser inminente la declaración y formalización de Lucho, Dani y Leo Hermosilla, de Daniel Sauer y de Leonardo Villalobos. La pregunta es si quedarán en prisión preventiva. El desafío del Ministerio Público es descubrir todas las coimas y a todos los coimeados. El desafío es que el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía no sumen un nuevo escándalo de impunidad. Pero ¿sabe? Yo no sé por qué pero encuentro parecidas a Camila Polisi, a la Leo, a Leonardo Villalobos y a Natalia Compañón. Es un estilo, una forma de enfrentar la vida, una vocación por el manotón, una vocación por el zarpazo en medio de la foresta, un interés por la plata, la conciencia de que sin manotón por sus solas capacidades no se puede, un desparpajo, un desenfado, una incapacidad para el sonrojo que constituye en una especie de la que hay que resguardarse, cuidarse por su, por nuestra propia seguridad. El Servicio de Impuestos Internos depende del Ministro de Hacienda, de Mario Marcel. Los tribunales, tributarios y aduaneros también dependen de Mario Marcel. CIPER Chile contó que el miércoles 22, este miércoles pasado, se realizó un allanamiento en las dependencias del segundo tribunal tributario de la región metropolitana, ubicado en calle Miraflores, en pleno centro de Santiago. La Policía de Investigaciones solicitó acceso a los correos electrónicos de un juez que está siendo investigado, se llama Oscar Meriño Maturana y además de otros tres funcionarios. Requisaron teléfonos y este juez, Meriño Maturana, ¿qué pasó con él? Trabajó en el Servicio de Impuestos Internos entre 2000 y 2013. Desde la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros dependientes del Ministerio de Hacienda, ahí trabajó. En la Fiscalía Centro Norte, porque las que pesquizan están a cargo del fiscal Jaime Retamal, la que indaga eventuales pagos, o sea, una coima, ¿no? Al juez del segundo tribunal tributario, a este Oscar Meriño Maturana y a otros tres funcionarios. Ellos están encargados de revisar las reclamaciones de los contribuyentes ante decisiones del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. Este juez Meriño investigado por haber recibido dineros es un abogado titulado en la Universidad Mayor y tiene un magíster en la desaparecida Universidad Pedro Valdivia. El asunto es grave. La corrupción y las denuncias de corrupción son graves y es importante, fundamental, que se llegue a toda la verdad. Y mientras tanto, Mario Marcel, en materia económica, se manifestó contento con el 0,6% de crecimiento en el tercer trimestre. Lo mismo la vocera Camila Vallejo. La verdad es que el gobierno ha preparado un relato de recuperación económica pero que no corresponde a la realidad. Lo que pasa es que la base de comparación es muy baja pero sigue la caída en el ahorro, en la inversión y el crecimiento para el próximo año será bajísimo, posiblemente solo un 2%. Incluso en el gobierno se habló en forma prepotente de que estas cifras eran un tapaboca para los que hablaban de economía estancada. Pero, ¿sabe? Basta ver la cesantía para captar la desconexión que el gobierno tiene con lo que llaman el pueblo porque no hay que ser un observador agudo para ver, por ejemplo, la parálisis de la construcción. Le doy un ejemplo. La constructora Socovesa, bueno, como siempre se firman promesas de compra, ¿no? Bueno, los desistimientos de compra de viviendas llegaron al 15,9%, 5 puntos más que en 2022. En la constructora Salfa Corp, los desistimientos llegaron al 30%. Son cifras enormes. La tasa de interés de los créditos hipotecarios es la más alta de los últimos 14 años. Y sigue bajando la calificación crediticia de empresas chilenas. Fitch rebajó la calificación crediticia de Codelco y también lo hizo con Falabella, una empresa pública y una empresa privada. El presidente Gabriel Boric, que ustedes saben que anunció una política internacional de su gobierno que se llamaba política turquesa, símbolo de promoción del respeto del medio ambiente, decidió no ir a la COP28. ¿Qué es lo que dijo? Que los problemas de seguridad de la economía de la educación no lo dejan ir. Y tiene razón, porque está muy complicado. los profesores no han vuelto a clases totalmente en Atacama y es evidente que los estudiantes perdieron el año. Y esto es un desastre. La transición de los colegios municipales a los servicios locales de educación pública, la nueva institucionalidad, ante el desastre de los servicios que ya están funcionando, llevaron a Mario Marcel a ordenar en la discusión de la ley de presupuesto que se suspendiera el traspaso. El ministro de Educación Nicolás Cataldo de forma insólita fue apartado de esa discusión porque él, siguiendo la política de su partido, el Partido Comunista, se opuso a cualquier suspensión. Pero el desastre era demasiado evidente. Las fallas en materia de educación en este gobierno, que la educación lo tenía como un eje principal, ya constituyen una especie de obscenidad. Y además el presidente anda enojado, todos lo saben, en el Palacio de Gobierno. Porque cree que los problemas de seguridad pública, de delincuencia, se exageran. Pero resulta que en las calles todos los días hay baleados, ejecutados, quemados, secuestrados, desaparecidos. La patudez de creer que esto es exageración es increíble. Lo que sí sabemos es que no hay ni siquiera cifras confiables sobre muertos en homicidios. Porque hay cifras que se entregan y no son cifras que coincidan unas con otras. Y el gobierno no ha tenido la capacidad de tener una estadística de los muertos. Tampoco hay cifras, ¿sabe de qué? Sobre la resolución de los casos de homicidio. O sea, en cuanto a homicidio se llega a la verdad, al asesino. Ninguna cifra. Yo con todo respeto le diría al presidente Gabriel Boric que en vez de enojarse que trabaje. Que trabaje en todas estas cosas. Al menos en estas cosas y no en otras. A Carabineros, por ejemplo. No lo dejan estar en Interpol. Carabineros no está en la Interpol. ¿Por qué? Por la oposición de la Policía de Investigaciones, de la PDI. Y como no está en Interpol, no tiene acceso a las bases de datos de Interpol. Y hoy día la información es fundamental principalmente si tenemos tantos extranjeros que cometen delitos en Chile. Por eso con este tipo de sandeces es muy difícil ganar la batalla a la delincuencia. Recién ahora el gobierno después de casi dos años en el poder se dio cuenta que no era tan malo expulsar vía aérea a inmigrantes ilegales. Porque ¿cómo diablo los va a expulsar a Venezuela? Lo había criticado todo esto bajo el gobierno anterior. Lo malo es que en el primer vuelo que querían hacer porque no han hecho ninguno no hicieron todos los trámites con Venezuela y por lo tanto Venezuela no les permitió que el avión aterrizara. Surgieron además versiones distintas sobre este vuelo fracasado. No se pusieron de acuerdo Carolina Toa Manuel Monsalve y Luis Eduardo Tayer. Fue una especie de comedia de bajo presupuesto. Y a propósito de Tayer que es el jefe de inmigración hay que recordar que él fue figura fundamental en el programa de gobierno sobre inmigración. ¿Y qué decía este programa inicial? Decía textual el acceso de las personas migrantes independiente de su situación administrativa o sea si habían llegado legal o ilegalmente daba lo mismo al banco de vivienda protegida y a los programas de vivienda humanitaria para la primera acogida o sea mano abierta y Luis Eduardo Tayer era partidario de todo esto en estos momentos la permanencia de este militante del partido de convergencia social que es el partido del presidente está siendo muy cuestionada en el palacio de la moneda el presidente que reitero anda enojado dijo que es facultad de él y solo de él por ejemplo nombrar embajadores y estaba enojado y lo dijo y nadie discute que es su facultad pero es una facultad y además es una facultad privativa pero el asunto es que es una facultad y al mismo tiempo un deber porque si no nombra embajadores como nadie más lo puede hacer cae en una falta sus deberes estos son asuntos que entienden los alumnos de derecho en los inicios de la carrera la carrera que él cursó estuvimos un año sin embajador en Brasil hasta hace poco no había embajador en Buenos Aires no tenemos embajador en Gran Bretaña y suma y sigue y además tenemos amigos y personas sin ninguna experiencia ni aptitudes en algunos países el caso de la embajadora que estuvo en Londres es escandaloso Susana Herrera es militante del partido Federación Regionalista Verde Social a Susana Herrera la propusieron en medio de la negociación cuando se iniciaba el gobierno y los partidos presentan nombres para ocupar cargos bueno a Susana Herrera la propusieron como asesora de campamentos en el Ministerio de la Vivienda eso y nada más pero en medio de la negociación en medio del asunto de los cupos del cuoteo de la cuota de género porque por definición la política exterior de este gobierno es feminista por carambola como en el Villar de repente de asesora de campamentos llegó a ser embajadora en Londres y al ser embajadora en Londres era funcionaria de la exclusiva confianza del presidente Gabriel Boric ganaba 19 mil dólares mensuales y ustedes saben los embajadores tienen auto tienen chofer tienen muchos gastos reservados una vida regalada desde ese punto de vista una vida de reina para ella sin ser reina y se enojó cuando le pidieron la renuncia ocurre que acaba de mandar al canciller en un juicio laboral esto es insólito del partido ese Federación Regionalista Verde Social no se escucha nada silencio el presidente Gabriel Boric anda enojado malhumorado dice que lo que se dice no es verdad que todo está mejor de lo que parece pero él es el que nombra este tipo de personajes ahora para él todo está bien pero es cierto en una parte es cierto él ha tenido una vida magnífica holgada tiene una pensión enorme se aseguró una pensión enorme de por vida tiene un sólido apoyo del 30% no es joven ya pero tiene tiempo y plata para iniciar otras aventuras políticas puede enojarse sin mayores costos personales los carabineros lo cuidan lo guardan lo acicalan si es necesario y tiene ese 30% de apoyo el problema es para el otro 70% que sufre de la economía que sufre con la educación con la delincuencia con la salud y habría que decirle no presidente no todo es un invento posiblemente los que inventan son los que lo rodean bio bio televisión con el auspicio de libérate del estrés con melipaz tranquilizante natural de no laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital el futuro es sostenible invierte en energías limpias conoce el e-fund en dbacapital.com y Don Feng T5 EVO 195HP de diseño y actitud CIDEF garantía de confianza presentaron comentarios de Tomás Mochatti El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente tenemos Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile Ella le pone magia le pone magia al color nos hace muy felices compartimos nuestro amor ponle magia tú también déjala imagínase un volar que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2 hay que generar energía limpia llevarla a todos los rincones del planeta almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable a partir de eso creamos IFAND un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos Invierte en IFAND se parte del futuro eléctrico y súbanos en el sentido de tus inversiones SIDEF Garantía de confianza